¡Hola, niños del mundo! ¡Feliz abril! Yo soy Samuel Eireles, voy a contar de la historia del buen pastor. Un día, dejó a sus ovejitas a pasear y a comer. ¡Mier, mier! Pero, una ovejita se escapó. ¡Mier, mier! ¡Ovita que no te pararan! Bien, él tenía cien ovejas. Y solo le quedaban uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Solo le quedaban noventa y nueve. Dijo, ¿qué? ¡Necesito uno más! Voy a buscar un doctor. ¡Ah! Y lo encontró. Y dijo, ovejita, no tengas miedo. Yo estoy aquí para cuidarte. Y, ¿sabes qué? Ellos no fueron a su casa. Dijeron, celebrar a... A que, ehm, han encontrado una ovejita con todos sus amigos de Jesús. ¿Sabías que Jesús era el buen pastor? Seguro que no lo sabía, ¿verdad? Ellos después, en la noche, se fueron a su casa. Y, ehm, puso a su ovejita en el corral. Y, ehm, y todos se lo vieron. ¿Sabías que esto es una historia que Dios nos deja ver? Que, ehm, que, ehm, que, ehm, que sabes que nos ama. Porque Él no nos deja caminar por ahí, estar solos. Él, Él quiere, estar con nosotros en nuestro corazón. Y, eso es lo que nos enseña la historia. Espero que ustedes, niños, no sea como la ovejita desobediente. Les veo en el episodio de Samuel Hegel. Besos y abrazos.